Desde el martes pasado, por la Caperuza 2, dice la dama que no han pasado a recoger los desechos. En este momento, amado Yerian, amigos televidentes, conectamos con Arismendi, la antigua, que se encuentra desde la urbanización Rivera del Haya. Buenos días, Arismendi. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo de Lenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en la urbanización Mirador del Haya, acompañado de varias entidades de acá, de esta ciudad. Vamos a conversar, las cuales han programado una actividad en esta mañana. Vamos a conversar con la directora de Conani, Josefina Tavera. Cuéntenos qué tenemos por acá en el día de hoy. Sí, buen día. En el día de hoy, con motivo al Día Internacional de los Derechos de la Niñez, estamos celebrando la actividad Siembra un Árbol por la Paz y los Derechos de la Niñez. Esta actividad en articulación con el recinto OAS San Francisco, como también articulada con la Fundación Río Haya, con la Asociación de Poetas y Escritores, Articultura AIPE, por el Comité por una Plaza de la Cultura, como también otras entidades que se unen, el Ministerio de la Mujer. Y por qué aquí en Mirador del Haya? En Mirador del Haya, porque esta es una urbanización que desde hace mucho tiempo viene luchando por un ambiente sano, por un ambiente, y ustedes pueden ver que la urbanización es mantenida por los mismos vecinos, vecinos, y que recientemente tuvimos una situación de que nos vimos amenazados, de que querían pasar un puente por aquí. Y fruto de la lucha de los vecinos, pues logramos que realmente eso se desvinculara. Me cusa, me ahoga. Bien, entonces estamos aquí celebrando el Día Internacional de la Niñez y el aniversario del CONANI, 42 aniversarios. ¿Cuántos árboles se van a sembrar? Se van a sembrar unas 300 árboles en las riberas del río Haya, asesorado por la Fundación Río Haya, también Medio Ambiente y Agricultura, que nos acompaña y nos está dando el apoyo en este día. En los últimos días ha salido a la luz pública nueva vez el tema del matrimonio infantil. ¿Cuál es su posición en torno a esto? Sí, nosotros como entidad responsable de la niñez nos oponemos desde un principio y gracias a Dios que ya la ley, pues los funcionarios también han votado a favor de que realmente que no se dé, porque es un crimen. Como dice un programa por ahí, el matrimonio infantil es el asesino silente, que con el tiempo se ven las consecuencias. Y eso solamente trae problemas de pobreza. Así es que todos en este día defender los derechos de la niñez por una niñez sana. El derecho a la vida, el derecho a un hombre y una nacionalidad, el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho a que sea escuchado, a que se respete realmente la salud y la educación. Así que todos a respetar en el día de hoy con motivo al Día Internacional de los Derechos de la Niñez. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones de Josefina Tavera, en la cual repetimos en estos precisos momentos, se ha convocado una actividad de reforestación de siembra de árboles a la orilla del río Jaya por varias instituciones de acá, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.